Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Naomi y hoy les traigo mi rutina de mantenimiento, de cuidado personal e íntimo. O sea, ese día que yo tomo en la semana para exfoliarme bien, para afeitarme y todo eso. Vamos a decir, el día que cojo para, como decimos aquí en mi país, desollinarme el cuerpo, quedarme súper, súper clean y mantener la piel sana, terza y suave, como ustedes pueden ver que la tengo. Pero eso es gracias al mantenimiento, obviamente, que me doy en el cuerpo y en mis zonas íntimas. Así que si a ustedes les gusta hablar de cuidado personal, quédense a ver este video. Y si les gusta lo que ven, suscríbanse y comenten. Vamos a comenzar. Antes de comenzar el video, quiero decirles... Sorry. Les decía... Ay, Dios mío. Les decía que antes de comenzar con el video, quiero hacerles un anuncio. Y es que yo ya tengo, hace unas semanas atrás, el vlog de mi dieta, el primer vlog de mi dieta grabado. Cuando fui por primera vez al supermercado y los primeros platos que preparé para que tengan más o menos una idea, ya lo tengo listo. Lo que pasa es que no me han coincidido las fechas con algunos videos para subirlos. Pero quiero que sepan... Yo veo como algo malo aquí atrás. ¿Qué es que yo veo? Bueno, está bien. Pero quiero que ustedes sepan que ya está listo y lo voy a editar. Así que no crean que el contenido que les prometí no lo estoy preparando porque sí, ya casi viene por ahí. Bueno, con esto dicho, vamos a comenzar con los productos que les quiero mostrar. Primero les voy a mostrar los nuevos que he incorporado a mi rutina, que realmente los incorporé y siento que ha sido la mejor decisión porque me gustan muchísimo. Son los productos de Keraloff. Keraloff es una marca con la que ya yo había colaborado anteriormente en mi Instagram. Si no me siguen por allá, les recomiendo que me sigan. Y había probado su acondicionador y su living para el pelo bastante bueno. Ellos también tienen tratamientos de queratina para lasear el pelo y todo eso. Pero en esta ocasión quiero mostrarles a ustedes los productos que son del cuidado de la piel. Y lo primero que les quiero mostrar que me encanta es este jabón en barra de lavanda de aquí. Que lo van a estar viendo también incorporado en los clips cuando comienzo a hablarles de mi rutina. Y lo chulo de este jabón es que él... Enfoca amor. Gracias. Lo chulo de este jabón es que él tiene, como ustedes pueden ver ahí, trocitos de lavanda. Y huele espectacular a lavanda. Tiene un aroma delicioso. Es un jabón bastante suave, huele rico. Tiene lavanda. La lavanda es buena para relajar la piel y también para limpiarla e hidratarla. Entonces, este jabón es de los nuevos productos que ellos tienen. Lo incorporé y lo amo desde ya. Es súper bueno y sé que no me va a durar una semana este jabón. Y el segundo producto que les quiero mostrar es este, que es el Mint Scruff. Un exfoliante para la piel. Déjenme mostrarles la etiqueta para que ustedes la puedan ver ahí mejor. Ahí está la etiqueta. Ahí lo dice Mint Scruff. Y tiene dos ingredientes que me gustan muchísimo que son el colágeno y la vitamina E para la piel. Este exfoliante se siente un poquito fresco en la piel y aparte de, es como si fuera un azúcar. Se siente, mírenlo ahí, se siente bien fresco en la piel cuando te lo pones y remueve todas las células muertas. Huele súper fresco a menta, la verdad. Y remueve todas las células muertas del cuerpo. Entonces, es el exfoliante que estoy utilizando fijo ahora mismo para mi piel. Y el jabón también es el que estoy utilizando fijo hasta que se me terminen. Ya ustedes pueden ver lo que me gustan estos productos de Keralove. Si les interesan estos productos, aquí abajo en la cajita de información van a tener el link para que vayan y chequen los productos. Bueno, lo primero que hago es afeitarme, ¿no? Afeitarme como ustedes pueden ver aquí. Lo primero que hago es afeitarme y lo hago así porque hay mucha gente que primero se exfolia. A mí no me gusta exfoliarme con pelos en el cuerpo antes de afeitarme. Entonces, lo que hago es que me afeito primero. Me afeito primero la zona íntima y debajo de los brazos, las axilas. Voy a empezar a depilarme con cera ahora, pero por el momento me depilo o me afeito la zona íntima y las axilas con una rasuradora Big Sensitive. Esta rasuradora es súper buena porque no me irrita la piel. Es increíble. Es la afeitadora más suave que he probado para esta zona. No la cambio por nada y también para la zona de las axilas. Luego de esto me lavo bastante bien con mi borazol. Como yo me depilo una sola vez a la semana o me afeito una sola vez a la semana, utilizo mi borazol en esa ocasión también. Pues para darme un lavado profundo. Nada por dentro, ¿no? Nada por dentro, todo por fuera, todo tópico. Un lavado profundo en esa zona para quedar súper fresca y luego me exfolio la parte de arriba. Luego paso a bañarme con mi jabón de Keraloff. Lo utilizo para enjabonarme todo el cuerpo y también las piernas, que es el tercer paso. Luego de la zona íntima, afeitarme y afeitarme las axilas. Paso a afeitarme las piernas. Me gusta lavarlas primero con mi jabón para quitar cualquier exceso de grasa o sucio que pueda tener. Entonces me afeito con mi afeitadora Gillette Venus también Sensitive. Porque mi piel es súper sensible y por eso utilizo mis afeitadoras para pieles sensibles. Luego entonces de que me afeito, me quito todos los pelos, paso a la exfoliación. Ahí me exfolio la parte de arriba de mi zona íntima, solo la parte de arriba y las piernas por dentro, la entrepierna. Las axilas, el resto de mi cuerpo y me exfolio muy bien las piernas para eliminar la foliculitis y cualquier vello enterrado o cualquier vello que pueda surgir que se quede enterrado y es bastante doloroso. Entonces por eso me exfolio súper bien al momento de afeitarme. No les mencioné que para afeitarme las piernas utilizo espuma de afeitar, pero ahora estoy utilizando The Rituals, la Ritual de Sakura, que es una espuma para el cuerpo, para bañarse. Pero yo la utilizo para afeitarme porque esta espuma señores es lo máximo. La fragancia, la textura, la suavidad es increíble y me facilita muchísimo el afeitado. Así que no se afeiten con agua y jabón, traten siempre de tener su espuma o un aceite de ducha para afeitarse. Y si siguen este consejo, yo sé que ustedes me lo van a agradecer. Luego de retirar el exfoliante, me doy otro poco de jabón en el cuerpo y paso a mi cara. Mi cara la limpio siempre con un limpiador de rostro, el que tenga de turno. En este momento estoy utilizando el Active Clay de Dermalógica, que es un limpiador profundo bastante bueno. Luego salgo de la ducha y paso entonces a mi proceso de hidratación. Lo primero que hago es colocarme crema. Estoy utilizando también ahora mismo la de Rituals. Me coloco crema en todo el cuerpo, me lo masajeo muy bien. Y cuando se ha absorbido un poquito la crema, entonces me pongo aceite en seco para sellar esa crema y para que la hidratación quede 1A. Antes de este paso me coloco desodorante. Utilizo el Secret sólido, que me funciona bastante bien. La verdad es que yo no soy muy piqui con los desodorantes. Hay gente que tiene que ser orgánico y tal. Yo no, yo me pongo lo que me funciona porque la verdad es que hace muchísimo calor aquí. Y tenemos que utilizar desodorantes que nos ayuden a controlar la humedad que nos pone súper, súper, súper mal. Luego de todo esto, de ponerme mis cremas y mi aceite, entonces paso a ponerme Splash. Me gusta ponerme Splash luego de la crema y el aceite porque hacen que el aroma del Splash se agarre súper bien a la piel y la fragancia sea más duradera. Estoy utilizando la Tropical, creo que es de Victoria's Secret ahora mismo, pero también utilizo de vez en cuando de Bath & Body Works. Veo gente que tiene muchos Splash, muchos perfumes y todo eso. Yo claro que tengo perfumes, pero no los utilizo siempre. Soy una persona más de Splash, que tenga ese aroma en la piel sutil, pero que no sea un olor tan fuerte. Los olores fuertes, la verdad es que los dejo para ocasiones más especiales. Y eso es lo que hago. Hay días que me siento con un poquito más de ánimo, me pongo una mascarilla, me relajo, me doy un baño de agua caliente. Hago más cosas, pero eso es más ya de relajación. Pero de mantenimiento semanal, esto es lo que hago para estar siempre clean y siempre fresh. Y es muy importante mantenerse para que la piel no se nos maltrate, no se nos reseque y sobre todo los vellos no se nos entierren en el cuerpo. Y esto fue todo por el video de hoy. Creo que fue bastante corto el video. Solo quería detallarles esto, que ya ese videíto de esos clips que vieron en la pantalla, ya yo los había subido, ya yo lo había subido ese video a mi Instagram. Pero quería detallarles un poco y compartir esta rutina con ustedes para que ustedes vean qué productos utilizo, en el orden que los utilizo y tal. Espero que les haya gustado mucho este video y les haya sido de ayuda. Si fue así, no olviden dejarme su like y su comentario aquí abajo. Gracias por verme. Los quiero muchísimo. Les mando un beso a todos. Bye bye.